¿Sabías que la sociedad de la nieve tiene un montón de simbolismos ocultos por el director? Además, la película borró muchas escenas que seguramente veremos en una versión extendida. De eso hablaremos aquí. Bienvenidos a Charlie Tales. Hoy revisaremos 10 curiosidades y simbolismos de la película de la sociedad de la nieve. ¿Listos? A darle entonces. Al inicio de la película podemos ver a Numa Turcati entrando a su casa. Tal vez piensen que este es un sitio random que la producción consiguió, pero no. Esta es la verdadera casa en la que vivió Numa Turcati en Uruguay. De hecho, poco antes de ingresar a la casa, un jovencito le dice buenas noches. Este muchacho es el verdadero sobrino de Numa, Joaquín de Freitas Turcati. Y aquí está haciendo un cameo. Cuando por fin Nando Parrado y Roberto Canessa llegan a la civilización, escuchamos un boletín de radio que los anuncia como supervivientes, dándole la noticia al mundo. Interrumpimos amigos oyentes este programa para ampliar la información que les adelantamos hace unos minutos. Ya se conoce la identidad de los dos jóvenes sobrevivientes del avión uruguayo. Se trata de Roberto Canessa y Fernando Parrado. Pues la voz de este locutor pertenece a Pablo Villersi, quien escribió el libro de la Sociedad de la Nieve. Este caballero fue fundamental en la creación de la película, trabajó como productor asociado y por supuesto aquí hace un cameo en la radio. Uno de los momentos más impactantes de la película ocurre cuando los chicos están escuchando la radio y les dan la noticia de que ya no los van a buscar. Aquí el locutor dice que se rinden y volverán en unos meses para buscar sus cadáveres. Esta escena es brutal porque nos muestra la desesperación de los chicos. Sin embargo, el director Antonio Bayona también coloca un detalle poderoso. Después de que termina la noticia, la radio pone un anuncio alegre de venta de bicicletas. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de revistas de LOL Christian. Una pausa comercial y volvemos con otras noticias. Porque están fabricadas con componentes de calidad, en lindos colores y diseños. Bicicleta Victoria, la bicicleta más ganadora. Este es un simbolismo de que aunque la tragedia fue grande, para la sociedad solo fue una noticia más y ya era tiempo de pasar página. La música alegre suena mientras los chicos gritan desesperados y la cámara se aleja mostrando a los pequeños, invisibles entre la nieve. Esta escena es una maravilla cinematográfica y representa brutalmente cómo los jóvenes quedaron abandonados por la sociedad. A partir de aquí están solos. Como sabrán, la película contó con cameos de varios de los supervivientes originales. Entre ellos está Antonio Vicentín, quien según filtraciones grabó un cameo para la escena del aeropuerto. Sin embargo, esta escena no está en la película. Todo parece indicar que fue borrado del metraje final. Esperemos poder verlo en una futura versión extendida. Para quienes no reconozcan a Vicentín, él fue el joven que acompañó a Roberto y Nando en la expedición final. Se suponía que fueran tres quienes debían caminar hacia Chile, pero luego de subir la primera gran montaña, los tres tomaron la decisión de que Vicentín debía regresar para que a los otros dos les quedara más comida. Todo esto lo pudimos ver fielmente en la película, pero interpretado por el actor Agustín de Yacorte. En la escena del choque del avión, podemos ver a los chicos totalmente asustados debido a que no saben qué está pasando. Pero si nos fijamos, la cámara nunca entra a la cabina del piloto, algo que sí nos mostraban en otras películas del accidente. Según el director, esto se hizo por varias razones. En primer lugar, porque ninguno de los supervivientes estuvo en la cabina durante el choque, así que ninguno sabe qué pasó realmente ahí. Oficialmente se sabe que el choque ocurrió por un error humano, pero ningún libro te dirá qué causó ese error. Así que el director Bayona decidió no mostrar la cabina de los pilotos durante el choque. Esto como una forma de respeto a los pilotos y también para lograr un efecto dramático. Si no vemos a los pilotos, solo nos quedamos con los jóvenes y así compartimos la angustia que ellos sintieron al ver el avión chocar sin información de lo que estaba pasando. En la película nos cuentan que los pilotos murieron poco después del accidente. Fallecieron casi al instante. Sin embargo, en la historia real todo fue un poco diferente. Uno de los pilotos sí sobrevivió al choque. Según los supervivientes, el copiloto quedó realmente lastimado y atrapado en su silla de avión. El dolor era tan grande que les pidió a los chicos que le dispararan con un arma que había disponible. Pero ellos no se atrevieron a cumplir este deseo. El copiloto terminaría muriendo al día siguiente del accidente, no como ocurre en la película que muere al instante. Al final de la cinta podemos ver que los chicos son rescatados por helicópteros y ese mismo día termina su pesadilla en los Andes. Pero en la vida real no pasó así. Cuando por fin los rescatistas llegaron en helicóptero, solo pudieron llevarse a un pequeño grupo debido al peso límite de la aeronave. El resto de chicos debió esperar otra noche más. Pero acompañados por el equipo de rescate, esto fue algo incómodo para algunos rescatistas, ya que se dieron cuenta de que los chicos sobrevivieron comiendo carne humana. Esto les causó cierto temor, así que prefirieron dormir en sus propias tiendas de campaña. Aunque los chicos amablemente los invitaban al avión, que para entonces ya era como su casa. Más avanzada la noche estos temores se disiparon y los rescatistas entraron al avión para compartir con los jóvenes. En la escena del aeropuerto, por esta esquina podemos ver a un hombre muy particular. Este caballero es Ramón Sabella, uno de los supervivientes del vuelo original. Y aquí está haciendo un cameo. En la época del accidente él tenía 21 años y actualmente es un empresario reconocido. En la película de la Sociedad de la Nieve, es interpretado por el joven actor Rocco Posca. En los créditos podemos ver los nombres de varios supervivientes que hicieron cameos en la película. En otros videos ya les he hablado de la mayoría, pero hay otros que por ahora están perdidos. Por ejemplo, aquí dice que Gustavo Servino apareció como un entrenador de rugby. Sin embargo, si buscas en las escenas de deporte, Servino nunca aparece. Todo parece indicar que la Sociedad de la Nieve eliminó varias escenas en su corte final. Los fans tendremos que esperar a que publiquen una versión extendida, para ver el cameo de Gustavo Servino. Para muchos la escena de la iglesia pudo parecer simple relleno, pero en realidad esconde un simbolismo increíble de la película. Si escuchamos el sermón del Padre, nos daremos cuenta de que nos están contando la película con versículos de la Biblia. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo durante 40 días y 40 noches, siendo puestos a prueba por Satanás. Este versículo se refiere a los jóvenes del accidente, hijos de Dios que terminaron semanas en el desierto helado y fueron puestos a prueba por Satanás en este infierno. Pero eso no es todo. El Padre continúa. Si eres el Hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en pan para comer. Pero Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, y coman todos, porque este es mi cuerpo, que se ha inspirado. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Este versículo se refiere al hambre letal que sufrieron los chicos. Literalmente ellos comían cualquier cosa, como cuero o cigarrillos, lo que sea para llenar el estómago. Pero esto fue inútil. Al final solo pudieron sobrevivir, gracias a que comieron los cuerpos de sus amigos. El versículo compara el cuerpo de Jesús, que le da salvación a los cristianos, con los cuerpos de los chicos que dieron sus vidas para que sus amigos pudieran vivir. Por último en la iglesia dicen la frase, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. La conexión es evidente. Los chicos fueron dados por muertos a los 10 días. El país dejó de buscarlos porque pensaron que murieron. Anunciamos tu muerte. Pero luego de 72 días, ellos reaparecieron casi como resucitados. Proclamamos tu resurrección. De cierta forma estos chicos volvieron a la vida, como Jesús lo hizo al tercer día. Esta escena es maravillosa, y el simbolismo que esconde es brutal. No cabe duda de que Antonio Bayón es un director impresionante. Esta curiosidad la saqué del video de Jordi Maquiavelo. Él descifró el mensaje de la escena, así que los créditos son para él. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir de la sociedad de la nieve. Espero te haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario. Además recuerda suscribirte, porque subiré más videos de la película. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie, y nos vemos en el futuro. Gracias por ver el video.